Tres semanas antes del evento, los médicos obviamente no van a utilizar un combate cuando hay residuos, una infección renal. De hecho, estuvimos con él ahorita en Camerinos, muy triste por no poder competir esta noche y demostrar toda su potencia. Exactamente, obviamente es la última cartelera del año de NFC, hicieron ocho carteleras. Felicidades, felicidades. Muchísimas gracias, Vicente Echani, como lo decíamos, el señor Junerlo Palacios, el más alto de la categoría en esas pantallas devastadoras que hemos visto conectarlo, debe utilizar su estatura a su favor. Su última victoria fue por knockout en el primer round por una patada impresionante que le conectó a su oponente en aquella ocasión. Y vamos a ver si las patadas de Leonel Guzmán de Calcioneta Blanca, que es estudiante de Kempo Karate, vamos a ver si se pueden comparar a estos mazazos. Que tira con las piernas el señor Junerlo Palacios, con apenas 19 gallitos y dos victorias, sí, dos rotas en esa categoría. Es que se ha estado pidiendo el permiso del combate y ahora ya se llevaron la pelea al piso, buscando ahí el grado de pauta de la posición y ahora tiene la montada que es rápido, se apuntó el señor Junerlo Palacios. Ahora va a buscar cómo castigar, pero se defiende muy bien Leonel Guzmán, buscando cómo esos brazos largos que tiene Leonel, no conecta. La montada está buscando cómo levantarse, el señor se le está dando la espalda. El señor Junerlo Palacios siempre los matemáticos que se quieren levantar, se quieren levantar de una montada y cómo hacerlo así. Sí, sí, eso es algo bueno, se lo brinda y creo que está. Todo el mataleón ya lo tiene apretado, enseñé. No, todavía no, todavía no lo tiene apretado. Yo quería comentar, mi señor Junerlo Palacios es algo muy importante en trabajar las artes marciales píxas desde su base, desde la base amateur, todos esos errores. Hay que perfeccionarse en el camino. Creo que eso ha sido una de las grandes misiones y objetivos de la NLTC bajo el mando de Murla García. De permitir a esos jóvenes ir formando ese talento y esas habilidades. No solo formando, sino competir. Porque aquí si vos no competís, ¿cómo vas a saber quién tiene a él y quién no? Por eso, yo la verdad, con eso es la condición. Y te lo vi en Santa Marta, Marcelo Esmícta y el ranking que hicieron, ya que estábamos hablando ahí de la premiación. Hay que mejorar un poco ese ranking. Y antes de que en ese ranking no meten, por ejemplo, a Emerson, el gato guerrero, que está peleando en Estados Unidos. Y hay sus variaciones ahí. En Fury, se me equivocan, Fury Fighting. En Fury Fighting. ¿Quién empezó su carrera acá en NLTC? Yo me acuerdo de una gran pelea con Byron, el fenomenal Wilson. Emerson, el gato guerrero. Recibiendo mucho castigo. Lionel Guzmán, de parte de Lionel Pelazos, que muchos de ellos se ven a los brazos. Sí, no conectan directamente en el rostro, pero ya es castigado. Ahí, se acaba el combate. Se detiene. Se acaba. Se acabó el combate. TKO. Se acabó. Knockout técnico, señores. Se quedó un minuto de silencio. ¿Y qué pasó? ¿Por qué la gente se quedó? Ah, es que bueno, es que realmente pues... Se acaban con Valle, Junierli, Esteban, Palacios. Y es muy importante decir que obviamente el peleador, es difícil que un peleador asuma una derrota. Y más en un momento tan emotivo como el que la Academia Flores Campos está viviendo. Pero verdaderamente, están en una categoría Mateo, el tercer hombre local no intenta cuidar la integridad física hasta el último momento. Exactamente. Además, eso es lo que te manda. Aquí lo que tenés que hacer vos, vos tenés que proteger tu humanidad. Vos como peleador tenés que proteger tu humanidad. El árbitro, el tercer hombre de la búsqueda también hace eso. Protegerlo, Mateo. Si él lo está atacando. El tercer hombre de la búsqueda hace tres llamados a defenderse. Y si estos tres llamados no se cumplen, entonces decidió parar el combate. En momentos como este, donde tal vez no se veía tanto que se había vencido. Mientras se había vencido muchísimo, ¿no? Sí, se le estaba haciendo un lado de mi mamá. Y no le he venido. 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 Por nota auténtico, en el minuto cincuenta, el primer round, representando a Golzine Estadi, Yvedi Palacios.